¿Qué es la ley que la mujer pudiera votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales? Solamente en el año 1949 se aprobó la ley que permitió que la mujer pudiera votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales, gobernada en la época Gabriel González Videla. Lo sucedió Carlos Ibáñez del Campo en el año 1952, quien al ser elegido presidente de la República era senador por Santiago. Tuvo que hacerse una elección complementaria en consecuencia para represar a quien asumía la primera magistratura. Y en la ocasión se designó como candidata por parte del gobierno a María de la Cruz Toledo, una dirigente muy controvertida que dirigía el Partido Feminista de Chile. Ella fue elegida, pero fue acusada al poco tiempo de diversos delitos de carácter tributaria. Y en consecuencia el Senado, por 21 votos a favor y 16 en contra, decidió exonerarla de su cargo de parlamentaria. Pasó el tiempo y los tribunales de justicia determinaron que María de la Cruz Toledo, la primera mujer elegida parlamentaria en Chile, era inocente de los cargos que se le habían atribuido.